Hola muy buenas a todos, soy Dipper y hoy os traigo la segunda parte de spoiler de Chrono Genesis la nueva expansión que va a venir a finales de este mes de diciembre con Shadowverse y aparte de las muchísimas cartas que van a venir ahora porque son 138 comparado con las 104 que estamos acostumbrados también tienen que venir algunas cartas de las facciones que ya conocemos aparte de Portalcraft que va a tener la mayoría de las cartas en esta nueva expansión en esta ocasión es un spoiler bastante pequeñito que nos trae solamente las cartas de la nueva expansión que han presentado en la página de IGN en forma exclusiva y yo las traigo aquí para vuestro disfrute la mayor parte de la expansión va a estar dedicada a Portalcraft ya que es una facción que viene nueva y tiene que tener muchas más cartas pero no olvidemos que también tienen que venir cartas para las facciones que ya conocemos y la primera de esas facciones es Bloodcraft que viene con una página exclusiva de IGN en la cual vienen con nuevas cartas que son una carta legendaria y dos cartas de hechizo empecemos primero de todo con la carta legendaria porque trae mucha chicha que es esta Diabolus Sema no sé si lo he pronunciado bien pero es lo que hay es una criatura legendaria de coste 9 que tiene muchas habilidades y ya tiene un culo 7 es 6 de ataque y 7 de defensa esta criatura cuenta con una evolución completa y además tiene varios efectos la primera de sus habilidades la vuelve inmune a hechizos por lo que tiene que ser matada físicamente como si fuera una bella de la bestia y además nos trae que de fanfare nos pone un demonic storm y un demonic strike en la mano para que recordéis esos hechizos son el demonic storm es ese hechizo de coste 6 que hace 3 de daño a todas las criaturas y a todos los líderes y el demonic strike es un hechizo de coste 4 neutral que hace 3 de daño a donde nosotros querramos pero no solo acaba ahí la cosa sino que si aún encima tienes venganza esta habilidad activa que te devuelva 6 manás por lo que podrás utilizar el demonic storm automáticamente además jugarlo y teniendo en cuenta que no puedes sufrir daño por hechizos tendrías una criatura de 7 de culo si no gastas la evolución que además no sufriría esos 3 de daño limpiarías la mesa completamente y si evolucionas puedes pegar de 8 a una criatura que te esté molestando y limpiar completamente teniendo todo una criatura que depende del daño físico por otros bichos para poder morir y no hay que olvidarse también de que tenemos un hechizo de coste 4 que es el demonic strike que son 3 de daño a donde tú quieras por lo que si no tiene evoluciones el rival esta carta va a ser muy determinante para el late game haciendo que bloodcraft no solo sea de mid game o de ir toda la cara rápidamente y el bloodcraft de control entre a formar bastante fuerza en el meta con cartas como esta que sería una forma de bloodcraft control con un adoro muy potente en late game si no lo jugáramos todo en el mismo turno y no tuviéramos venganza por ejemplo tendríamos el turno 10 asegurado puesto que las dos cartas sumando sus costes cuestan 10 así que tampoco está nada mal en el caso de que no tengas la venganza activa y con esta carta vemos una de las mecánicas que nos van a presentar en cronogenesis por lo menos en bloodcraft que va a ser la devolución de manas al cumplir cierta condición en este caso la venganza una de las cartas en las que eso se ve perfectamente es por ejemplo la siguiente carta que es una carta dorada un hechizo de coste 6 reach of the archidemon por coste 6 hace 3 de daño a todas las criaturas ya sean aliados o enemigas es común en demonic storm pero sin afectar a los líderes de ambos equipos y además si tienes la venganza activa te devuelve 3 de mana por lo que vale no la puedes jugar antes del turno 6 pero a efectos prácticos es como si costara 3 si tienes venganza pasan a ser un limpiamesas bastante potentes si tienes cartas que tienen culos altos incluso puedes ayudarte a superar ese turno en el que te estés ahí atrapando y recordemos que tiene coste 6 por lo tanto también se puede jugar en un turno 10 con cartas de coste 4 haciendo combo por así decirlo con la carta que no hemos visto antes el diablo sema estamos viendo con todo esto que nos están presentando un montonazo de cartas que lo que sirven es para limpiar mesa eso nos viene muy bien porque las cartas que presentan tormenta son cartas bastante potentes todo esto nos está diciendo que bloodcraft está yendo por un modo agro pero otro tipo de agro el agro que limpia mesas y después tú con las cartas de tormenta yo creo que van a tener mucha más facilidad de ser jugadas puesto que las cartas que tienen guardián que eran un gran problema para las de tormenta ya que tienen bastante menos culo al ser de bloodcraft los combates eran un poco duraderos o no te servían para determinar una partida ahora al tener tantas cartas que limpian mesas con 3 de daño podemos tener facilidad para llegar a ese punto y ya combinamos con la siguiente carta que sería esta carta de bronce de coste 3 hace 4 de daño a una criatura ya estaría bastante bien si solo hiciera 4 de daño por 3 incluso sería un poquito cara pero es que si la carta a la que le has pegado es de bloodcraft la carta mejora muchísimo ya que esa criatura pasaría a ganar drain que si recordáis lo que hace drain le proporciona a la carta la habilidad de que siempre que ataque ese daño que ella proporcione te lo cura a tu líder y siguiendo la línea de las cartas que hemos visto hasta ahora también si tienes venganza recuperas 2 del coste de mana pasando a ser un hechizo de coste 1 incluso en el turno 4 podríamos llegar a jugar 2 de estas cartas y no nos pesaría convirtiéndola en un petabichos de 4 de daño o en consecuencia también puede ser una carta que le dé drain directamente a las cosas y recordemos que dice que le hace 4 de daño y si es de bloodcraft lo que hace es que le da drain vale en la legendaria que nos ha presentado ese inmune al daño por hechizos por lo que no le haríamos daño y adquiriría la habilidad de drain pasando a ser un 8 de ataque evolucionado que nos estaría curando de 8 a todos los turnos y el coste que hubiéramos hecho a lo mejor sería 1 de mana y no ha sufrido daños yo veo que nos están mostrando las cartas actualmente por mini combos por este sentido porque 3 de daño a todas con la Richards of Ardear Shemun con el Diabolo Shemun nos da cartas que hacen daño a todas las criaturas a él tampoco le haría daño y la carta que nos han enseñado a Bronce es una carta que hace daño y pone una habilidad si eres de Bloodcraft si la criatura es inmune ya directamente esto es un buffo directo dándole drain a cualquier criatura por coste 1 si tienes la venganza activa y es una pena que hayan traído tan pocas cartas el vídeo de hoy va a ser un pelín más corto pero ya de paso aprovecho para recordaros de que en facebook en mi página de facebook y en twitter estoy poniendo toda esta información y sobre todo en facebook es lo más importante porque todas estas cartas que veis aquí editadas las subiré a mi página haciendo una biblioteca para cada una de las expansiones que yo voy editando en este caso la de Chrono Genesis y allí podréis comentar y también tendremos una forma de comunicación directa puesto que todos los mensajes que mandéis a través de la página de facebook yo los podré leer y os podré contestar ahí directamente si no queréis que se vea en la lista de comentarios del canal también me gustaría que hicierais un poquito más de feedback si podéis de como os estoy trayendo la calidad de los vídeos y si os gustan las pequeñas ediciones que voy haciendo por ejemplo ahora he incorporado lo de Chrono Genesis ahí arriba y me parece que queda bien pero a lo mejor queda un poco recargado y me gustaría saber vuestra opinión también podría haberme esperado un poquito más para adquirir un poquito más de cartas y que el vídeo fuera más largo pero en cuanto salieron estas cartas dije que me tenía que poner a ellas porque se ve las energías imprevistas entre ellas y a lo mejor no se le haría también la estrategia que puede ir si os traía también por ejemplo de Heavencraft que para mí que va a ser un poco más temático como nos van a traer los spoilers a partir de ahora recordad que ante cualquier duda me tenéis por aquí y en la caja de comentarios estaré dispuesto a contestar cualquiera de las cuestiones que me presentéis nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra hasta bueno hasta